¡A ver si sigue sabiendo moverte, Batman! Más le vale a Batman no meterse con nosotros. ¡El hombre del Garfios Río! ¡No dejéis que Batman llegue hasta él! ¡Oh! ¡Os he mencionado que debe de estar de camino! ¡No pasa nada! ¡Vosotros podéis con él! ¡Veis todos aquí conmigo! ¡No te pongas gallito, Batman! ¡Ya te pillaré la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.